Si te sientes muy sola, con la pena dentro de ti Yo conozco la forma para ser feliz Coge fuerte mi mano y pensemos en ti y en mí Y los tiempos pasados olvidemos y por eso Deja que te coja la mano y vayamos juntos los dos Deja que te coja la mano y solo no te sientas Tú conmigo cuentas, deja que te coja la mano y vayamos juntos los dos Deja que te coja la mano, sí, sueña que tus penas se van Sueña que tus penas se van, yo también he sentido El silencio en mi corazón, he vivido lo mío, sí, pero sin amor Ahora todo ha cambiado y no hay nubes ya dentro de mí Quiero estar a tu lado, desde que te vi Por eso deja que te coja la mano y vayamos juntos los dos Deja que te coja la mano, sí, sola no te sientas Tú conmigo cuentas, deja que te coja la mano y vayamos juntos los dos Deja que te coja la mano, sí, sueña que tus penas se van Sueña que tus penas se van Por eso deja que te coja la mano y vayamos juntos los dos Deja que te coja la mano, sí, sueña que tus penas se van Sueña que tus penas se van Sueña que tus penas se van